Desde el pasado lunes, cuando se emitió la dramática situación de Jefferson y Margie, la solidaridad de los santandereanos y residentes de diferentes partes del mundo se hizo presente para brindarles su ayuda. Incluso algunas personas de buen corazón llamaron a Oronoticias para, por intermedio de nosotros, hacerles llegar mercados y productos necesarios para su subsistencia. De un poco de aporte, un mercadito y unas camisitas al señor que lo atracaron y está invalido. Hasta la señora fue la que, mejor dicho, le puso la piel de gallina cuando se despidió esa señora toda llorando con esos angelitos. Parece muy conmovedor lo que pasaron por Tron y todas las personas debemos unirnos y ayudar a la gente más necesitada. Organismos comunitarios y hasta humildes habitantes del sector rural sacaron de sus pocos alimentos para donarlos de corazón. De parte de la Fundación Poza del Peregrino, les hacemos llegar este mercado a Jefferson y a Margie para contribuir en estos momentos tan difíciles, poderles brindar una ayuda. Entre mi esposo y una sobrina que está ahorita de visita, dijimos, uy no, qué bueno sería ir a ayudar a esas personas. Entonces, pues nos motivamos y estuvimos ahí, bueno, cómo lo hacemos esto. Entonces, hoy me decidí de venir a traerles la bendición. También destinamos un granito de arena de los cuales también hemos sido beneficiados nosotros. Nosotros aportamos un poquito de lo mismo que nos han regalado a nosotros. La pareja, visiblemente emocionada, enseñó las ayudas que para ellos son bendiciones de Dios. Sienten que su buena aventura deben compartirla con personas que, como ellos, están afrontando también una situación crítica. Gracias a Dios hemos tenido un respiro, un respiro grande porque estábamos ya prácticamente muy desesperados con la situación. Pero ya gracias a Dios que nos ha tocado y ha tocado a las personas y nos ha dado una bendición muy grande. Doy gracias a todas las personas buenas, de buenos corazones, que nos donaron muchas, muchísimas cosas, cantidades de cosas. Una cosa impresionante que nunca, de parte de mi esposa y mi familia, nunca lo imaginamos. Incluso desde Estados Unidos y Ecuador llegaron ayudas en especie para mitigar su difícil situación económica. Aquí vamos a seguir en la lucha. Esto es una ayuda de todos, los amigos del barrio Consuelo. Todos hemos puesto nuestro organito de arena y espero que sigamos con esta labor tan bonita porque la verdad que hay mucha gente que necesita. Jefferson espera poder cambiar su vieja silla de ruedas que le está maltratando la espalda. Él sabe que con la ayuda divina y la buena voluntad de los santandereanos podrá hacerlo. Gracias por ver el video.